hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a otro vídeo y hoy les voy a decir los síntomas que uno tiene cuando tiene el fósforo elevado y pues nada es súper fácil identificar cuando uno tiene el fósforo elevado tenemos que tener mucho cuidado el fósforo elevado recuerden que provoca que los huesos se vayan convirtiendo como como de cristal entonces cualquier caída cualquier fractura si puede ser bastante grave en nosotros por eso tenemos que tener una dieta en cuanto a eso tengo varios vídeos hablando del fósforo alto espero que vayan a verlos pero el principal síntoma que yo he sentido es una comezón una comezón tan horrible yo le llamo escosor o sea no es una comezón como cuando te pica un sancudeta comezón que es por afuera de la piel esto es como por dentro de la piel porque te rascas y te rascas y no no se quita la comezón te dan los párpados en los labios en las orejas digamos que en todo el cuerpo te da mucha comezón y realmente esta comezón hay veces que no te deja en paz no te deja descansar no te deja dormir las uñas como muchos de ustedes saben es una fuente de infección bastante bastante alarmante las uñas es muy difícil traerlas 100% limpias la verdad y yo he visto muchos pacientes en mi caso incluso he tenido mis piernas llenas de costras porque es tanto la comezón que me agarro rascándome 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 que me corto mis uñas cortan mi piel y eso la verdad amigos se ve una se ve muy feo otra puede ser muy delicado en cuanto a las infecciones imagínense en la cara o sea la cara se ve peor hay que cuidar mucho la cara recuerden que es lo primero que se ve entonces yo les recomiendo en un vídeo ya lo dije este tipo de cepillos nada y exclusivamente para esto para rascarnos este es muy barato lo compré de abogón creo que me costó 30 pesos es de cerdas sintéticas pero por ejemplo si te da comezón en la cara pues fácil te rascas y si te fijas no deja marca también o sea altamente rascas aquí y no deja marca las uñas dejan marca las uñas te pueden cortar aparte te puedes infectar este otro es un poco más caro este es de cerdas naturales este lo encuentran en fábricas de francia o el liverpool las cerdas son como más suaves que también no dejan marca chequen y con esto te puedes ayudar un poco a lo de la comezón muchos dicen ponte caladril no creo que les sirva de nada les voy a explicar por qué porque caladril es especial cuando uno tiene varicela y nosotros no tenemos varicela tenemos el fósforo alto entonces si ya están tomando su medicamento para disminuir el fósforo a mí me recetaron carbonato de calcio esto depende y varía de cada paciente porque tienen que tomar en cuenta cuánto calcio traen para ver para ver si son aptos al carbonato de calcio o está el renangel solo que el renangel por ejemplo yo en mi caso es imposible comprarlo es muy caro es muy costoso sé que la ciudad de méxico en el liste si lo dan a los pacientes entonces si ustedes son afortunados de que se los den tómense lo tómense lo amigos porque realmente es muy peligroso tener el fósforo alto y para todos aquellos que me han preguntado sobre qué hago con la comezón esto 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 no te arruina la piel esto no te deja marcas no te corta nada y sinceramente si se te calma bien tengo comenzar aquí me rasco sinceramente si calma la comezón yo diario cargo uno en mi bolsa uno de estos dos especialmente para esto no deben de usar el mismo cepillo que usan para peinarse como para rascarse no vaya a ser que se pueden infectar a los que tienen cateter aquí estaba mi oído todo esto alrededor se pone rojo como que se quema te da comezón te da desesperación y con esto despacito si puedes ir así como rascando entonces les recomiendo ampliamente cualquiera de estos dos cepillos súper perfecto para la comezón y cuídense amigos respecto al fósforo vayan y chequen mis dos vídeos que tengo hablando del tema de cómo se debe de tomar el medicamento y pues nada si ustedes hicieron lo del cepillo déjenme en los comentarios qué tal les funcionó o ustedes qué hacen para aliviar un poco la comezón que nos dan si ya probaron el caladril y les funcionó déjenmelo en los comentarios porque yo no lo he calado pero siento que no funciona para este tipo de de caso pero pues déjenmelo en los comentarios también les quiero agradecer por todo su apoyo por compartir mis vídeos recuerden que cada vez somos más personas que estamos en este canal déjenme en los comentarios qué temas quieren seguir viendo recuerden que en todas mis redes sociales estoy como alejandra y racé sería un placer contar de aquel lado con ustedes mándenme mensajes por inbox tardo en contestar pero siempre contesto muchas gracias por seguirme y esperemos que al fin al fin de febrero ya seamos 5000 ojalá esa es mi meta inviten a sus compañeros pacientes inviten a sus amigos a ver este canal a suscribirse recuerden que es muy importante después de suscribirse tocar la campanita para que así youtube les mande las notificaciones cada que yo subo vídeo y pues nada muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao